El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 3 de noviembre, la Iglesia recuerda a San Martín de Porres, religioso. Nació en Lima, Perú, de padre español y madre mulata, el año 1579. De joven aprendió el oficio de barbero cirujano, que luego al ingresar a la orden de predicadores, ejerció ampliamente en favor de los pobres. Llevó una vida de mortificación, de humildad y de gran devoción a la Eucaristía. Murió el año 1639.